¡Estamos cayendo! ¡Sujétense! ¡No! ¡Sale rápido! ¡Sállate afuera! ¡Toma lo que puedas, Alción! ¡De prisa! ¡Curran! ¡Tenemos que llegar a la frontera! ¡Nos quedamos aquí! ¡Sabemos por dónde ir! ¿Qué dirección, John? ¡Noreste! ¡Inchalá! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Azú! ¡Azú! ¡No! No hay ni el olas ni el náyde ni el medirán. ¡También cortes en la sepa! Detente, John. Cielos. Necesito descanse. ¿Cómo está la herida? Nos enseñaste a ignorar el dolor. ¿El resultado? Claro que no. No es nada personal. Gracias.